hola hola que nos encontramos en cara sucia con juan hola juan aquí estamos haciendo cola para entrar a qué? al super, al super celebro nos ha tocado aquí estamos en cara sucia andamos paseando y pues espero hoy les voy a hacer unos mini video blow espero les guste y pues ya van a ver cómo está aquí cara sucia llenísimo, llenísimo verdad juan? chiste para los otros hay algo que uno no se puede chistar, bueno espero nos ve en el próximo y espero sigan viendo los blows gracias